Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy quiero traerles una lista, un top ten de películas navideñas. Películas que algunas pueden ver en familia, otras es para ver en pareja y otras es solamente para ustedes, para que se rían, para que se diviertan. Placer, culposos, así lo quieren ver. En fin, vamos a iniciar. Así que damos comienzo a esta lista con el número 10. Número 10 de esta lista es Hechizo del Tiempo, una película donde vemos a Bill Murray junto a Andy McDouble. Básicamente la premisa es, este personaje de Bill Murray tiene que vivir el día una y otra vez. Realmente no sabemos cuántas veces lo vive, parece, obviamente son como cientos. Aprende a hacer cosas, aprende de sí mismo, se da cuenta que era una persona mala, era una persona arrogante, se da cuenta que en verdad está enamorado de su compañera de trabajo que es Andy McDouble. Y bueno, lo vemos crecer, lo vemos aprender. Es una película a la cual les va a robar muchas sonrisas, por momentos alguna que otra lágrima, y al final, al final el amor lo puede todo. Así que ese es Hechizo del Tiempo, opción número 10. Vamos con la acción número 9, que sería Love Actual. Es una película personalmente que me encanta, es una película para ver en pareja, una película de varias, varias historias que se entrelazan. Vemos al gran Liam Nielsen, vemos por ahí a Claudia Schiffer en algún momento, al gran Hugh Grant, vemos a este actor que interpreta a Rick de Walking Dead, cuando era muy joven. También vemos a Keira Knightley, en fin. Es una película donde vemos, insisto, historias de amor, algunas historias donde hay engaños, hay crecimiento, hay parejas que se pueden dar, que no se pueden dar. Vemos por ahí hasta Mr. Wynn hacer un cameo. En fin, amigos, es una película que de verdad les va a robar muchas sonrisas. Es una película que a la persona me encanta mucho la historia, que tiene que ver con un escritor, un escritor el cual fue engañado, y se va a una cabañita a trabajar en una obra, y se enamora por ahí de la persona que le va a hacer la limpieza. Es una mujer portuguesa, él es inglés, y vemos ahí cómo entre los dos nace algo, a pesar de que el idioma pareciera que fuese una barrera. Esa es mi historia favorita de esa película de Love Actual, así que los invito a que navegan y me cuenten cuál de todas las historias que vemos ahí es la suya. Ahora vamos a pasar al número 8 de este top, que sería Batman Regresa. Ya sé, podría parecer que no es una película navideña, pero sucede durante las épocas decembrinas. De hecho, vemos en algún momento el gran árbol de Navidad, tipo el estilo Rockefeller de Nueva York. Es una película la cual me encanta. Es la última vez que vimos a Michael Keaton como Batman. Conocemos ahí al pingüino, a la tubela. El pingüino me encanta cómo sale con todos sus artilugios, todos sus juguetes, con sus pingüinos, su ejército justamente de pingüinos. Es por eso que les digo, es una película de verdad navideña. Vemos que sucede también en un lugar estilo Central Park, o sea, sabemos, sabemos que lo que es la ciudad gótica está muy inspirada en Nueva York y Chicago y aquí se ve muy plasmado. E insisto, está todo basándose, viviéndose en una época de Navidad. Por lo cual, amigos, se las recomiendo muchísimo. Opción número 7. Vamos a pasar ya a algo más navideño, que sería Santa Cláusula con el gran Tim Allen. Es una película que a mí me ha traído grandes recuerdos, la fue a ver con mi papá cuando todavía yo era un niño, así que imagínense hace cuánto tiempo. Es una película que básicamente lo que pasa es, por culpa del personaje de Tim Allen, pues muere Santa Claus y él tiene que tomar su lugar. Él tiene que ahora salvar la Navidad. Y al momento de ponerse el traje no se da cuenta que hay unas letras chiquitas en la tarjeta y algo. Algo pasa ya con su vida. Su vida cambia para siempre y se convierte de ahora en adelante en Santa Claus. Opción número 6. Esta película, hermano, amigos, se llama Vacaciones de Navidad con Chevy Chase. Hay una gran tradición en Estados Unidos de estas películas que son placer culposo con realmente chistes muy bobos. Y veíamos en ese momento a un Chevy Chase que estaba en su gran momento. Venía a hacer grandes películas totalmente de comedia. Y esa es una película en la cual vemos cómo las fiestas familiares en esta época pueden traer un sinfín de cosas divertidas. A la vez pueden traer un sinfín de cosas de accidentes. Porque en Estados Unidos se les da mucho de competir con los vecinos en poner luces en las casas. Y aquí vemos justamente eso. También vemos cómo dentro de las familias hay grandes diferencias económicas. Tenemos que el primo de Chevy Chase está prácticamente mancarrota. Vive casi en una casa rodante. Y vemos cómo se enfrentan estos dos mundos. Al final de cuentas, el amor prevalece como siempre. El amor de familia sobre todo. Y de verdad, amigos, les va a robar grandes, grandes risas. Porque es el típico chiste de electrocutarse. El típico chiste de caerse de las escaleras. En fin, esa es la opción número 6. Así que pasemos ahora a la opción número 5. Un clásico. Un clásico que es Mi Pobre Angelito, Home Alone, con Maculay Culkin. La primera película. La 2 también es divertida, pero la primera es la que rompió todo. Es la que nos hizo ver cómo si nos olvidaban en casa. Es más, como niño querías que te olvidaran en casa porque querías tal vez hacer locuras como él. De pedir pizza y poner una grabación. Porque aquí lo hace para no pagar y hacer creer al tipo de las pizzas que estaban haciendo un tiroteo. Ya sé, son tonterías que uno en su momento cuando niño lo ve como opción que se puede dar y se divierte. También vemos cómo el personaje de Maculay Culkin pasa de ser un niño que no sabía hacer nada. Un niño que todo le daban. Era un niño un tanto a mi amado. Aprender hasta ir al super. La escena del supermercado. Me gusta cómo él regresa con sus bolsitas y se le termina rompiendo. No sé a ustedes. A mí me ha pasado algunas veces cuando uno carga de malas bolsas de super. Y en fin. Véanla. Maculay tiene que salvar su hogar de un par de rateros que quieren robarlo. Porque creen que la casa está sola. Ya sé, es una privada. Ya, ¿quién no conoce esta historia? Pero bueno, si por alguna razón estás en este video y no la conocías, tienen que ver esta película, que es un clásico, clásico navideño. Opción, opción número cuatro. Esta película es nueva. Esta película se acaba de estrenar este año. Se llama Noche sin Paz. Refiriéndose a Noche de Paz, esta canción tan famosa de las épocas navideñas. Es una película en la cual volvemos a ver a este actor David Harbour, que lo hemos conocido en la serie de Stranger Things. Ahora convertido en Santa Claus. Un Santa Claus que está harto. Un Santa Claus que ya no cree realmente en la Navidad. Porque ve que los niños ahora están buscando videojuegos. Les interesan otro tipo de cosas las redes sociales. Y simplemente le exigen, le exigen. Y le siguen exigiendo que les traigan cosas, ¿no? Al final de cuentas, él tiene que cambiar su forma de ser. Se da cuenta que hay una niña en problemas. Una niña a la cual le pide ayuda porque su familia ha sido secuestrada. Y vemos aquí una combinación de mi pobre angelito con duro de matar conocen a Santa Claus. Y de verdad vemos cosas muy chuscas, un poquito más elevadas de tono de lo que era mi pobre angelito. Donde aquí, pues sí las trampas que se le ponen a estos secuestradores, sí los hieren de verdad. Bueno, los vemos como lo lastiman fuertemente. Así mismo, Santa Claus termina siendo un John McLean. Salvando o no, tienen que verla. Porque aquí se los dejo a esta familia. Pasando por una y otra prueba que tienen que enfrentar. Y casi casi nada falta decir. J.B. Calle como lo hacía en duro de matar el gran John McLean. En fin, amigos, esa es la opción número cuatro. De verdad, tienen que verla. Creo que ya está por llegar a plataformas. Así que es el perfecto momento para terminar el año viendo este tipo de películas. Esa es la opción número cuatro. Y empecemos a la opción número tres. La opción número tres, amigos, es una película super tierna. Es la película del Grinch, pero la live action, la de Jim Carrey. Esa película me encanta. Es una película que a mí en su momento, cuando la feo de la cine, me hizo entender. La Navidad no son los regalos. La Navidad es estar bien con uno mismo. Es estar bien con los seres que uno ama. Es estar bien en familia. La Navidad es y puede ser donde uno decida tenerla. Así sea como el día de hoy que me tocó estar fuera de casa a muchos, muchos kilómetros de distancia de mi familia. Y sin importar que esté así como les estoy diciendo a cientos de kilómetros, ellos saben que con una llamada, con un mensaje, estoy ahí porque nos amamos y no necesitamos de regalos. Simplemente necesitamos de esa llamada donde te digo, te extraño y te mando feliz Navidad. Así que amigos, vean el Grinch. Jim Carrey se luce, se luce con el Grinch. Esa es la opción número tres. Opción número dos. ¿Qué les puedo decir de esta película? Duro de matar. La número uno. Ya sé, ya sé, es una película de acción. Ya sé que parecería que queda esta película en esta lista. Pero es que amigos, es una película en la cual, pues sí, este personaje de John McLean tiene que salvar a su esposa de unos secuestradores, como les comentaba anteriormente en la película de Noche sin Paz. Y hace todo por ella para traerle una feliz Navidad al final del día. Vemos, conocemos al héroe que existe en todos. Es un policía normal, prácticamente un policía fracasado, que al final de cuentas, por el amor a su mujer, hace lo que sea y logra, pues en cierta forma, demostrarle cuánto la ama. Porque están pasando por una época difícil en su matrimonio. Vemos ahí a Alan Rickman debutar como un villano, este gran villano que conocemos, que más adelante, bueno, terminará siendo el villano que conocíamos como el profesor Snape en Harry Potter. Así que amigos, por favor, tienen que ver esta película. Es una de las películas clásicas, tiene más de 30 años. Nosotros los viejos siempre se la recomendamos a los jóvenes porque tiene acción, tiene risa y tiene, insisto, este espíritu de amor. Y aunque no lo crean, tiene espíritu navideño. Y antes, antes de pasar a la opción número uno, quiero darles dos opciones un tanto también diferentes en cuanto a películas que pueden ver. No llegaron a pertenecer al top ten, pero me gustan muchísimo, así que se las quiero recomendar. La primera sería Krampus. Krampus es una película la cual trata acerca de la versión, digamos, maligna de Santa Claus. Es una versión la cual no le trae carbón a los niños, que se han portado mal, sino viene por ellos y los secuestra. Proviene de una mitología alemana, es una historia muy clásica allá, en cuanto a que, pues, para que los niños se portaran bien, crean este tipo de mitos donde un personaje, un ser maligno, va a venir por ellos. Y no solamente no les va a traer regalos, sino se los va a llevar, se los va a robar. Es una película no tanto de terror, más que nada suspenso, donde tiene momentos muy divertidos, como las galletitas de azúcar, estas galletitas, mejor dicho, dice jengibre, que al estilo igual, como mencioné en esa lista, duro de matar, pues nos van a mostrar muchísima, muchísima acción y a la vez nos van a robar alguna otra risa, a pesar de que intenta hacer una película de terror, pero queda más en el campo de suspenso con un poco de comedia. Y la otra opción es una, yo sé, es un placer culposo, es tal vez una tontería, es Van Marguera, donde está Santa Claus. Es una película en la cual conocemos, bueno, ya hemos conocido en Jackass este programa donde hacían una serie de tonterías para divertirnos a un grupo de amigos. Es una película en la cual Van Marguera decide ir a Finlandia a traer a Santa Claus porque su esposa necesita algo diferente para estas navidades. Ella siempre lo ha tratado increíble a Van y él es un tanto patán. Es una película que podría ser una especie de reality show, como lo era en su momento Jackass. Nos vamos a divertir, vamos a ver personajes bastante extravagantes, vamos a ver algunos cantantes famosos de rock, de pop, entre ellos al vocalista de Jim. Y vamos a entender que uno puede hacer lo que sea por los seres amados. En verdad vamos a ver muchas tonterías, muchas acrobacias al estilo Jackass. Y si les gusta este tipo de humor bobo, en verdad, amigo, se lo recomiendo muchísimo. Es una película sumamente, sumamente divertida. Eso sí, no es en familia, es simplemente para ver entre adultos, adultos que entienden que no todo tiene que ser seriedad, no todo tiene que dejar tu mensaje, simplemente es ríete, diviértete, ¿no? Y en fin, amigos, llegamos al número uno de este top y es una película que en lo personal me encanta. Sé, sé que tal vez van a decir, pero es que en sí no es una película navideña, pero la siento desde un principio hasta el final como eso, como una película navideña. Y es Harry Potter número uno, La Piedra Filosofal. Es una película que la música tiene que estar conmigo. O sea, cuando llega por primera vez, sentimos esas tonadas de Navidad. Vemos a los niños viendo la Nimbus 2000, bueno, la Nimbus 2000. Siento que tiene todo ese espíritu navideño. Tiene su suspenso en sus momentos, obviamente, con el tema de Harry y Voldemort. Pero hasta cuando están cantando, justamente en la época navideña, que vemos al profesor, no me acuerdo cómo se llama este profesor, que enseña la música en Hogwarts, pero una especie de villancicos de este mundo de fantasía de magos y brujas. El momento también, conocemos en la primera vez, el gran comedor, cuando los eligen para ver a qué casa van a pertenecer. Siento que tiene todo ese espíritu navideño. El mismo color del que le ponen a la película es así. Es ese color cálido, es ese color navideño. Y es una película que para chicos y grandes pueden divertirse, pueden verla en familia, ya que al ser la primera de la saga de Harry Potter, es más fácil de entender para los pequeños y no llega a ser tan oscura como lo vemos ya a partir de la cuarta entrega del cáliz de fuego de Harry Potter. En fin, en fin, amigos, esa fue esta lista. Esta fue esta lista de top 10 de películas que pueden ver, ya sea en familia, en pareja o solos, para divertirse simplemente para estas épocas navideñas, para esta época decembrina, para esta época de fin de año. Fuerte, fuerte abrazo. Gracias por haber pasado. Déjenme sus comentarios si ya han visto alguna de estas películas. Si les interesó alguna de estas, también, si nunca la habían visto ninguna de la lista, es también válido, es posible. Así que sin más, les envío a todos un fuerte, fuerte abrazo. Feliz, feliz fin de año. Feliz inicio de 2023. Y a mi capitana y mi pequeño Hulk, dentro de poco, dentro de unas cuantas horas, por fin voy a poderles darles un abrazo y estar juntos. Nos vemos ya, amigos, en un próximo, en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.